¿Qué te pasa? ¿Cómo está? ¿Que no decís nada? Eh, mirá, el sueño de la casa propia. Por favor, por favor, Gladys. ¿Qué pasa? Vos sabés cómo tengo la presión yo, así que te lo pido por favor, no me muestres ese diario comunista, ni todas estas casas que le van a dar a los negros patas sucias para que se roden las canillas, las cambien por moto, las vendan, porque es lo que hace un negro cuando le das una vivienda, automáticamente te la empeña. Por favor, mi amor. ¿Y por qué tenés que generalizar? Yo voy a tener mi propia casita, voy a tener mi jardincito, la peluquería. ¡Ah, muy bien! Vamos, viviendo del Estado permanentemente. ¿Quién te crees que financia esas casas? El ANSES. Por favor, mi amor, ¿y quién le da la plata al ANSES? El ahorro de los jubilados. Mi amor, nosotras, la gente bien, ¿eh? Los que no la votamos, los que no necesitamos de esta presidenta. Presidenta, por favor. Sí, presidenta, la señora presidenta. Levanté la boca para hablar de ella, por favor. Oh, señora, por favor. Vos le decís, señora, cualquier cosa. Ahora los negros con casa. Vos te imaginás esa horda de barrios llenas de negro con casa propia. ¿Quién te va a pagar un alquiler? ¿Qué preferís, la Villa 31, todas esas cosas de Buenos Aires, toda la pobreza? No, que todo el mundo tenga casa, cada nenito en su casita. Las viejitas que rentan como vos, que vendan las casas y que se dejen de joder. Ah, sí, claro, claro. Se nota que vos no tenés casa, ¿no? Se nota que vos no tenés casa para aquí. Ya te veo yo con 6, 7 propiedades a ver si querés que el negro tenga casa propia y vos los alquileres. ¿Qué haces con los alquileres? ¿Vos no pensás en la gente que vive de renta? ¿No pensás en la gente que vive de renta? ¡Que se jodan! ¡Ah, que se jodan! ¿Y la gente que vendió la soja y compró de a 20, 30, 40 departamentos? ¿Qué hace ahora con esos departamentos? Por favor, mi amor, vos no pensás en el país productivo, ¿eh? Vos pensás en el país para el negro. ¡Dale tu mano al negro! No, el país para el pueblo. ¡Dale que te hará bien! Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Mi amor, estás tan vieja que ni sabés si te hará pierdo. Por favor, por favor, qué cosa asquerosa. ¿Por qué somos amigas si sos una negra de mierda? No sé, yo también me estoy arrepintiendo de eso. ¡Claro! Por favor, yo no voy a venir más a la plaza. Porque yo tengo que ir con mis amigas a cacerolear para que este gobierno no se termine convirtiendo en lo que ya advertimos con la Telma, que se está convirtiendo este gobierno. Una dictadura. Una dictadura. Como la de Chávez y la de Castro, mi amor. ¿Vos qué querés? ¿Que seamos Cuba? ¿Vos qué querés? ¿Que estemos todo el día en pedo? No, quiero que seamos todos tranquilos y en paz. ¡Ah, sí! Somos la única que se queja de todo. ¡Ay, si lo que reina en este país es tranquilidad! A ver cómo está tu tensión. Mira la mía. Muy bien, mira la mía. Muy bien. La mía está perfecta. No, no estás temblando porque estás relojada. No estoy temblando. Así soy, así soy. ¿Me entendés? Y me preparo. Me preparo para el momento en el que las cacerolas... No va a quedar nadie. Veinte tarados con cacerolas. Ah, veinte tarados con cacerolas. No te das cuenta que ni siquiera frío hace en este país de tan hermoso que es. Vos sabés cuando nosotros volvamos, Gladys, cómo vamos a confiscar casa por casa. Vamos a abrir la puerta, señor negro, afuera de la casita. Ahora que es nuestra. O se la alquilamos o la vendemos. Negocios inmobiliarios, mi amor. Negocios inmobiliarios. Esta presidenta va a terminar con todos los negocios inmobiliarios. Y vos no te das cuenta porque vos nunca tuviste un peso. Siempre fuiste una negra de mierda acomodada. Y ahora que el gobierno te da todo, ya te querés anotar para una casita como todos los negros. Y la cola en el ancé. No sabés de dónde llegaba. Sí, yo estaba en la cola. ¡Oh! Y feliz. Y feliz con mi gente, con mi pueblo. Ah, con tu gente, con tu pueblo. Negros, 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 negros de mierda. Por eso te digo, y vos no te entran balas, ¿eh? Todo lo que pasa en este país, Gladys. Todo lo que pasa en este país es culpa de la yegua.